Te saludo desde la bella ciudad de Cuautla, Morelos, en este hermoso, maravilloso día que el eterno nos permite estar disfrutando y agradeciendo el que abra sus puertas para escuchar nuestros devocionales día con día hasta el lugar donde tú te encuentras. Así que un abrazo y muchos saludos te envío en este día. Ahora, nuestro tema, mi socorro viene de Dios. La base bíblica está en el Salmo 121, verso 1 y verso 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Recuerdo perfectamente la fecha del 26 de noviembre del 2014. Fue un día en el que aprendí a mirar por encima de mis circunstancias. En esta fecha me hospitalizaron y prepararon para una cirugía de mis cuerdas vocales, misma que estaba programada desde agosto de este mismo año. A otro día se llevaría a cabo algo que jamás en mi vida había experimentado. El corazón me palpitaba con más intensidad, los nervios querían desestabilizarse. Sentía un hueco en el estómago, las manos me sudaban. Quería llorar, gritar, abrazar a mis hijos, estar con mi esposa, recibir una llamada de mis familiares y amigos. ¿Cuántos sentimientos te han encontrado? Y solo tienes una alternativa, alzar tus ojos a los montes y pedir socorro de lo alto. El Eterno es experto en atender el clamor de sus hijos cuando estos atraviesan por el valle de sombra, de lágrimas, de desesperación o de angustia. David en medio de sus agobios hizo un alto en su caminar para tener el tiempo y el espacio para mirar hacia los montes y recordar que la ayuda, la respuesta y la solución a sus momentos de tribulación solo los hallaría en el Dios de su salvación. Están en mi mente las palabras de mamá Olle cuando me despedía de ella para dirigirme hacia el hospital. No tengas miedo, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte. Ante esta circunstancia que tuve que enfrentar, aprendí a mirar por encima de ello a pesar de los riesgos y complejidades que pudo haber en esa cirugía. Tuve la decisión de afirmar mi rostro para ir en pos de mi bendición. Después de tres años y medio de este suceso, me siento pleno y satisfecho de haber confiado en mi Dios y Señor. Puedo compartir que su palabra es real y que se cumple en la vida de todo aquel que le teme y le obedece. Que sus ojos están atentos para socorrer a aquel que clama por su ayuda y bendición. Que levantar tu mirada es la oportunidad de ponerla en aquel que tiene la solución y respuesta a tus necesidades. Que el depender del Dios Todopoderoso es la evidencia de que tu vida espiritual está en otro nivel. Que al colocar en el centro de tu vida y fe al eterno, todo saldrá conforme a su voluntad. Si todas las cosas nos ayudan a bien y el socorro viene de Jehová de los ejércitos, entonces toda circunstancia como parte del bien procede de la bondad de él. Al mirar hacia los montes nos permite elevar nuestra mirada. Nos lleva a observar lo que otros no miran y a tener la osadía de poner nuestra confianza en aquel de quien proviene toda ayuda. Los montes sobresalen por su altura. Mirar hacia ellos es elevar nuestra visión a nuevos niveles. La altura espiritual se determina por lo que alcances a observar por encima de tus propias circunstancias. Nunca es demasiado tarde para hacer un alto en tu diario vivir y empezar a levantar la mirada con un fuerte clamor. Dios, Dios, socórreme en medio de esta tempestad que me agobia de día y de noche. Conclusiones Levantar la mirada te permite estar tranquilo y con una firme esperanza de recibir respuesta a tu decisión. Mi socorro y ayuda no están en los alcances y eficiencia del ser humano. Ellos solo son instrumentos de Dios para bendecir a sus hijos. Todos podemos exclamar como el salmista a unas horas de una posible operación o acontecimiento difícil. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio, según el Salmo 143, verso 9. Reflexiona Elevar la mirada representa un esfuerzo más que el que cotidianamente hacemos para ver, pero es la única manera de observar por encima de las circunstancias que pueden estar ahogándonos o causándonos estragos. Tu mirada está en Dios o en tus circunstancias. Solo lo que miramos es lo que podemos lograr alcanzar. Tus alcances son espirituales y en lo sobrenatural o están enfocados en tu mundo terrenal. Mi socorro y ayuda vienen de lo alto. ¿Necesitas elevar tu mirada para obtener ayuda del Eterno? Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida. Mi socorro viene de Dios. El mismo salmista preguntaba de dónde viene mi socorro y categóricamente nos afirmó que nuestro socorro viene de lo alto. Viene del Padre, de la Luz, del Eterno, del Poderoso, que está siempre a nuestro lado para ayudarnos y bendecirnos. Así que levanta tu mirada por encima de tus circunstancias, por lo que estés pasando, problemas, enfermedades, adversidades, tempestades, situaciones complicadas. Recuerda que tu ayuda puede venir de lo alto. Clama a Él. Clama a Él. Pide ayuda y sin duda alguna la recibirás. Que este día sea esplendoroso, lleno de bendición y prosperidad para tu vida y espero encontrarte si Dios nos concede vida el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Clama a Él.